¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Minecraft, la aquatic update Minecraft bajo el agua, creo que se llama la serie Joder, no sé ni cómo se llama mi propia serie Bueno, y en el anterior día hicimos esta mega hipercúpula Que ahora mismo está llena de agua Pero la vamos a vaciar, con mucho tiempo y paciencia La vamos a vaciar Para vaciarla de agua, primero hay que llenarla De arena Así que vamos a pasar por ahí, de alguna manera Y vamos a llenar todo de arena Para eso he ido a buscar bastante arena Pero antes de eso os quiero enseñar Creo que este suelo ya os lo había enseñado, ¿no? Con las lámparas así Están provisionales, no se quedarán así Pero se quedarán bastante parecido a esto Pero ya os lo enseñaré Esto quería enseñaros He redecorado la sala de baúles, ¿vale? Me encanta el color Rojo este Se oye un zombie Pero los corales necesitan agua, ¿vale? Y os estáis preguntando ¿Cómo es que están los corales vivos si necesitan agua? Es porque justo aquí debajo Hay agua Hay un bloque de coral Y un bloque de agua Todo está lleno de agua Y encima ¿Habéis oído el agua? Y encima pues están los corales Por eso están así Después he redecorado las paredes así Y tal También Ya que me fui a buscar arena Me quedé por la noche Y conseguí Todas estas Enderpearls Que nos irán bastante bien Bueno, y estos huesos Que se me habían colado por ahí Y también fui a buscar más linternas marinas Porque las vamos a necesitar Y como os he dicho Me fui a un desierto de aquí al lado Para coger arena Así que vamos a cogerla toda Espero que nos baste Y vamos a empezar a A rellenar esto Va a ser un trabajo bastante Bastante Pesado Creo yo Me da a mí esa sensación A todo esto Si podemos entrar ¿En serio tapé? ¿En serio fui tan tonto De tapar esto? Bueno, pues nada Vamos a quitar esto de aquí Vale Yo creo que así Más o menos Vale, hay que quitar más Vamos a hacer esto así Esto Uff Esto está muy bajo, ¿no? Esto baja mucho Baja más de lo que me gustaría Pero bueno, es lo que hay Vale Hay que quitar esto también Porque es de 3 De ancho Eso está guay Eh, vale Y pues Ya Nos podríamos poner Joder Es que la pala es tan buena Que no me da tiempo Vale, ahora sí No veo muy bien Pero bueno Vamos a ver qué pasa La entrada es espectacularmente grande Estoy picando con el Da igual Da igual si rompo el Eh, vale Da igual si rompo el cristal Nos sobra Habrá que llenar Todo esto Con Con arena Vamos a hacer primero La parte de en medio Pues Porque me apetece Básicamente Lo bueno Es que como tenemos El corazón del mar Activado Eh Podemos respirar Aquí Infinitamente ¿Vale? Es como si estuviéramos En Es como si estuviéramos En la superficie Pero podemos volar Y encima Vemos en la oscuridad Porque tenemos Night Vision O sea que Lo que hicimos Está muy Muy cheto ¿Vale? Ya me he gastado 64 bloques Y no he hecho Más que empezar Madre mía Lo que vamos a Gastar aquí De arena Que evidentemente Después la arena La recuperamos ¿Vale? No pasa nada ¿Cómo llenamos Ese de en medio? Ya veremos Cómo lo quitamos Pues No sé cómo quitarlo Vale Vamos a empezar Pues Por aquí atrás ¿No? Empezaremos llenando esto E iremos tirando Básicamente Os Iré enseñando El proceso Pero es que En este episodio Pues supongo Que vamos a hacer eso Vamos a ir Vamos a acabar La sala esta No sé por qué Pero la arena Se pone muy rápido ¿No? Mirad esto Solo estoy manteniendo Pulsado Y se pone como Muy rápido Eso sí Se gasta también Rapidísimo Me he dado cuenta De que toda la arena Que tengo Que es muchísima La verdad Muchísima arena No va a servir Para acabar esto Ni de coña O sea que Habrá que hacerlo Por fases Como hicimos La primera cúpula Que teníamos Menos Recursos Y todo esto Y lo que tuvimos Que ir haciendo Es colocar Puertas Y entonces Si yo ahora Me meto aquí detrás Y quito la arena Que hay por ahí Pues evidentemente No se llenaría De agua Tendría que dejar Una capa Y ya está Pero bueno Haremos todo lo que podamos De una tira Y después Ya veremos Qué hacemos Pero a ver Cuánta arena Me queda A ver Me queda bastante Pero hemos consumido Muchísima Y no hemos hecho Ni un cuarto Vale Son los últimos bloques Acabaremos esta capa Y la dejaremos así Vale Porque quedan Muy pocos No vale la pena Empezar otra capa Yo creo que hemos hecho Un cuarto Un tercio Hemos hecho un tercio Esto ya veremos Cómo lo hacemos Pero creo que lo dejaremos así Con esta piedra Y escaleritas Sí, yo creo que sí Habrá que iluminar la zona Evidentemente Y ya está Seguro que yo no tengo Más arena Es muy raro Que solo tenga esta arena Me pensaba haber cogido Oh Mierda Me pensaba haber cogido Muchísima más Os lo juro Bueno Tengo esta más Habéis visto Un pequeño spoiler De lo que va a haber Pero bueno Vamos para allá Ah, sí Una puerta Vení a buscar una puerta Y las puertas están aquí Con las cosas de madera ¿No? Bueno Esto sí hay Que no es el caso ¿Cómo es que no tengo puerta? Yo siempre tenía puertas Por si tenía que respirar Qué raro Vale Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Perfecto Hacemos tres puertas Esto no Esto Hacemos tres puertas Que yo supongo que ya sabéis Para qué son Supongo que los que habéis visto ya Más episodios de esto Sobre todo cuando construí Esta antigua Ya sabéis de qué va la cosa Uh, ahora tendré un problema Para poner la puerta Porque habrá que quitar Toda una capa Oh, sí Vale Vale Hacemos así Y ponemos Otra vez todo esto Vale Perfecto Quitamos esto Que se ha colado aquí un poco Y sin ver un cojón Vamos a empezar a quitar todo esto A ver si llegamos al final Oh He puesto muchísima arena Oh, oh He quitado He quitado un puto cristal ¿En serio? Vale Vamos a coger cristal Por si acaso Hacemos eso otra vez Vale, también hice esto Eh, fui a buscar lava Y así puse a cocinar pues pollos que tenía Y cosas así, ¿vale? Porque la lava tarda más en cocinarse En... En acabarse, ¿vale? Y así tengo esto haciéndose Bueno He ido a buscar He ido a poner A hacer Oh Cristal Por si acaso vuelvo a romper esto sin querer Y ahora hay que hacer así Es muchísima arena la que acabo de poner ¿Os dais cuenta? Después ya reparemos el suelo Y lo que tengamos que hacer Es que claro Si no veo casi nada Pues es difícil apuntar bien Ahora ya empiezo a ver más Pero bueno Cuando... Pronto me cambiaré la pantalla Vaya... Esta es una pantalla De televisión Y se ve bastante mal Para jugar, ¿vale? Pero... Cuando me ponga el monitor De... De ordenador Evidentemente Pues ya podré ver mejor Hay que ir alerta A no quitar la capa Que no toca Dios Es muchísima arena, ¿eh? No me esperaba Tener tan... Tener que quitar tanta arena No sé Se me ha pasado el tiempo muy rápido Como para quitar tanta arena ¿No creéis? He tardado 10 minutos En hacer esta capa 10 minutos poniendo arena Es un buen trecho, ¿eh? No veo nada Encima es de noche, creo Y se ve menos Mierda Ya he quitado La que no tocaba Vale, a ver Cerramos esta Esta no la podemos quitar Pero esta sí Vale Y hacemos así Porque si no Es un caos Vale Ya he vaciado La primera capa Ya esto es Un tercio De lo que Tenemos que hacer Vamos a rellenar El siguiente ¡Guau! ¡Qué pereza! ¡Guau! Por lo menos veo Dios Esto es enorme, ¿eh? Te das cuenta De lo enorme que es Cuando tienes que rellenarlo Todo con arena Ahí Te das cuenta De lo verdaderamente grande que es Por cierto Ahora yo estaba pensando Tenemos esponjas ¿Vale? Porque yo Las cogí ¿Vale? Y no sé si las guardé No sé si las cociné No sé qué hice con ellas Deben estar por aquí Porque las he visto Al principio del episodio Esponja Si no pone nada Supongo que está seca ¿Puedo hacer algo Con esta esponja? ¿Me va a quitar mucha agua? ¿O no va a hacer nada? Porque se va a compensar Vale Lo que suponía Vale Hay bastantes mobs Aquí detrás Por culpa de que No he iluminado Pero bueno Ahora lo matamos En un segundo No paséis pena Estamos muy chetos Uff Hay muchos, ¿eh? No me da miedo Evidentemente Ya Estoy tan cheto Que me dan un poco igual Pero Joder Me molesta mucho El ruido que hacen Vale Morí Zombies Otro menos Uy Otro menos Otro menos Mierda Vienen por los lados No Tiene una pala Vale Y creo que hay otro Zombies Uy Hay un esqueleto Ah, no Ah, vale Es que debe haber Alguna gruta Aquí debajo O algo así Vale, vale Y hay que Coger las puertas No No las hemos de dejar Puestas Porque si no Después No tendremos puertas Y Será complicado Cogerla otra vez Vale Ya he vaciado La Siguiente parte Estamos casi En la mitad Joder Nos queda Yo creo que Tres veces más De poner así Oh Que respiro Cuando se me pone La visión nocturna Y Ya he recogido Todos los bloquecitos Y ya hemos pasado Por la mitad Vale Este bloque Indica que es la mitad Vale Es esa mitad De puta madre Que esto tenga una mitad Evidentemente Está hecho aposta Pero Es muy bueno Que tenga una mitad Porque Si tiene una mitad Siempre Siempre hay Por donde Hacer simetría Vale Porque Minecraft Las cosas quedan más bonitas Si tienen simetría Vale Si no están repartidas Las cosas aleatoriamente Y además Hay gente Que se vuelve muy loca Si las cosas No tienen simetría Llevo ahora mismo Casi 40 minutos Haciendo esto Y Ya falta menos Pero Es Bastante Creo que lo estoy haciendo Muchísimo más rápido Que la La última vez Creo que tardé Una hora y media En llenarlo todo De arena Y quitarla Y Tardé tanto Porque No podía respirar Bajo el agua Y entonces Tenía que estar entrando Y saliendo todo el tiempo Y encima No tenía tanta arena Lo cual Hacía que Tuviera que estar Quitando y poniendo arena Todo el tiempo Esta vez Lo he hecho ya Tres veces Creo Que llevo Y Si lo tuviera que haber hecho Cinco o seis veces Pues hubiera tardado Bastante Bastante más Y además Mi técnica Ahora de poner arena Es mucho más eficiente Y la pongo Mucho más rápida Mírate esto Es que madre mía Ya he llenado Dos hileras más Oh Mierda Me he quedado sin arena Hostia Está Estaba Empanadísimo Ahora mismo Pero lo juro Estaba En otro mundo Y no me he dado cuenta Y me he quedado sin arena Mierda Tengo que quitar este Para ponerlo ahí arriba Para que no se me caiga Todo encima Vale Pues Oh Que rabia Que tenga que vaciar esto otra vez Pero bueno Es lo que hay No veo nada No veo nada Vale Y aquí está la puerta Que la quitaremos Epa Cuarta vez que quitamos Arena Supongo que Esta es la última vez Que tengo que poner arena ¿No? Esperemos que sí Voy a llenar esto Que hay que llenarlo A partir de aquí Supongo Si llenamos Esto En teoría Yo creo que ya está ¿No? No hay que llenar Todo el pasillo Evidentemente Si yo hago así Vale Esto Ya no tiene Ya no tiene agua Vamos a llenar por aquí Creo que este será El más rápido Dios mío No me puedo creer Que ya esté a punto de acabar No puedo más Ya estoy cansado De poner tanta arena Madre mía Pero bueno Podría ser peor Vale Ya no me puedo quitar Ya no puedo quitar más A ver Ahí Ahora sí Creo que Que ya he terminado Creo ya sí Que sí Que ya he terminado Quitamos esto Y si quitamos toda la arena No tendría que caer Nada de agua O esa es la teoría ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido ese ruido? Tan bestia Ha sido un ruido muy bestia Bueno Creo que lo primero que haremos Es iluminar esto Para que todos podamos ver mejor El problema es que creo que se generarán Mobs hostiles Al irme yo de aquí Pero bueno Es igual Creo que La mejor idea es Eso Iluminar primero Porque si no No vamos a ver nada Ni vosotros Ni yo Seguramente vosotros veáis más que yo Ahora mismo Vale Pues ¡Eca! Ahora Pues vamos a por las lámparas Estas ¿Vale? Que son la decoración acuática Que yo he instaurado Y esta vez No las pondremos En el suelo No Las vamos a poner Esto no la quedamos por si acaso Las vamos a poner Colgadas del techo Para ello vamos a coger un poco de De metal Y vamos a hacer ¿Cómo se hacía esto? ¿Dónde coño está? ¿Cómo se hacía? Vale Voy a hacer 3 por 16 48 Yo supongo que irán bien Venga Vamos allá Vale ¿Esto es el centro? Si esto es el centro Bueno Empezamos por ahí Y después iremos por aquí Podemos ¡Oh no! ¡Ah! Creepers Creepers Dentro de casa Dios Ahora mismo No pensaba que pudiera Yo creo que ahora mismo Ni sabía que existían los Creepers Os lo juro Vale Por el pasillo Las vamos a poner aquí Aquí Y aquí Yo creo que estaría bien Joder Otro puto Creeper Quiere salir de mi casa El esqueleto me da igual Porque Le meto así una paliza Y ya está A ver Gracias 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 He dicho gracias He dicho gracias Joder puta Venga Ahora tú La toma por el culo Vale Pues Aquí en medio Necesito la arena Quitamos esto Ponemos la arena Dos Tres Cuatro Yo creo que a una altura No Ahí no Ahí Uy He puesto Demasiadas Venga Dios es que son tan delgaditas Vale Yo creo que a esa altura Ya va bien Cogemos esto A ver Que tal Queda Y si ilumina bastante Se Ilumina bastante bien Ahora lo suyo Sería poner Otra aquí Por ejemplo Que supongo que no llego No Un Dos Tres Y no sé a que altura Está esto Una más Vale Una más Creo que es a esta altura He echado Vale Pues ahora En el resto de esquinas Vale Bastante Bastante Bien Y me gustaría Poner Poner una Así Al entrar Pero Bueno Podríamos quitar Este bloque Y poner Esta así Y poner como que Las entradas Se señalizan así Aquí La mitad Es este Así que haremos así Pero queda Muy para allá Vamos a ponerla Ahí mejor A esta altura Yo creo que va Yo creo que va bien Para que quede Todo bastante iluminado Y más o menos Con un orden Vale Que no parezca Que las he puesto así Aleatoriamente Vale A ver A ver Aquí también La mitad Es este Uno Dos Vale Y ahora ya está Todo Bastante Bien iluminado Yo creo Aquí a lo mejor En las esquinitas Un poco menos Pero ahora lo que hay que hacer Es quitar toda esta arena Y Tierra Quería decir tierra Pero bueno Arena también hay Vale Y una vez Tengamos Esto quitado Del todo Vamos A quitar este bloquecito De aquí Oh Tendremos que Esta gruta que hay Aquí abajo La tendremos que vaciar Y porque hay una araña ahí Como coña Spawne a una araña Ahí dentro Pero si esto está Súper bien iluminado Ha salido de ahí No me he dado cuenta No Cómo es posible esto Vale Hay que buscar Ahora Ah sí La grass Vale Tengo esta pala De toque de seda Entonces pude ir A A buscar grass Vale Estaba Estaba aquí arriba Yo supongo que basta ¿No? O no O no Pero ni de coña Basta Uh Tendré que ir a buscar Mucha más Hostia Pues yo iba Confiadísimo De que nos sobraba La grass Y no nos sobra Para nada ¿Otra vez? Vale Esto ya empieza A mosquearme un poco Eh Vale Esto No debería Estar pasando Si tiene suficiente luz Habrá que ponerle más luz Le podemos poner más Es que Me parece ya Que está Bastante bien iluminado Yo no quiero que se spawneen mobs Cada vez Bueno A lo mejor es porque Está muy abajo A lo mejor si subimos un nivel Estará más Iluminado Vamos a verlo Vamos a poner Grass Te das cuenta De que tu estructura Es muy grande Cuando dices Voy a coger mucha grass Y si sobra Pues que sobre Y no haces Ni la mitad Así es cuando Te das cuenta De que tu estructura Es enorme Y si Habrá que poner más luz Aquí Supongo que podemos Poner otra Ahí en medio Y si Cosas así Me parece Sobrecargar demasiado Pero es que esto No brilla Todo lo que tendría Que brillar Si yo hago así Se van a spawnear Otra vez Supongo que sí O no Vale pues Nada Llevamos una hora Construyendo esto Yo voy a buscar Más grass A cualquier sitio Tengo un barco No Y ahí arriba Voy a dormir Por si acaso Pues nada A buscar grass Joder Y eso que pensaba Que había cogido suficiente Pues mire zombie Corre Ahí te quedas Pringo Vamos a por A por grass Anda Mira que tener que ir A por grass A estas alturas Estoy quitando Toda la grass De esta puta isla Y yo creo que Aún no es suficiente Yo creo que Ahora mismo Tengo lo que teníamos antes Y no hemos conseguido Llegar a la mitad Así que hay que quitar Bastante más El problema Es que tendría que haber Ido a un sitio Que estuviera Plano Porque quitar la grass De aquí es muy lenta O sea es muy lento Pero bueno Yo creo que ya está Más o menos Iba a decir Deforestado Pero no No he deforestado Nada He quitado la grass Pero volverá a salir Con el tiempo Y claro Si estoy yo cerca Porque si no estoy yo cerca Estos chums No están No están ¿Cómo se llamaba? Ah no sé ¿Cómo se llama? No están cargados Eso quería decir Y si los chums No están cargados Pues no se actualizan Ahí vemos nuestra pedazo cúpula Que no se ve la grass Desde aquí Yo supongo que la grass No se quitará ¿No? Sé que algunos decís Estáis pensando Que le ponga Dirt Así La grass Pues se irá formando El problema Es que como está Debajo del agua Pues como que No le pega el sol Y no se forma la grass Así que Hay que poner grass Si o si No se puede poner dirt Y esperar a que se convierta en grass Me sabe mal Pero ya lo he probado Y no funciona Y es por eso que digo Porque en teoría No le da el sol Y los últimos tres bloques Uno Dos Y tres Aquí tenemos Nuestra cúpula Acabada Ya os digo Habrá que poner más luz Aquí hay que poner más luz Aquí no se ve nada Aquí hay que poner más luz Ya que estamos Vamos a ponerlo Porque si no Van a spawnear todo el tiempo mobs Oh Y hay que acabar esto Pero vamos a hacer esto mientras Vamos a hacer esto así Vale Vamos a hacer esto así Y aquí creo que vendrían unas escaleras ¿No? A ver Así Así y así Y no se si me basta Esto que tengo hecho Los bloques que tengo hecho Ay mierda Esto no va aquí Aquí van las escaleras Hemos dicho Y para acabar esto Y aquí las escaleras Y no ha spawneado ningún mob Supongo que ha sido casualidad Vale Me gusta Me gusta como está quedando esto Me gusta bastante como está quedando esto Me gusta bastante Pero aquí vamos a poner uno Yo creo que sí Aquí vamos a poner algo A ver Vamos a hacerlo rápido Para que no se quite la grass Pero bueno Tampoco sería mucha cosa Un Dos Tres Cuatro Oh Fuck Voy a dejar esto aquí A ver si se convierte en grass En teoría No Pero yo que sé Por si acaso A ver si A lo mejor Al iluminarse con esto Están todos a la misma altura ¿No? Sí Supongo que sí Bueno Este no Creo que no está casi ninguno A la misma altura Vale Esto hay que corregirlo Y No sé Tres así Me parece demasiado ¿No? No lo sé No lo sé Vale Pues creo que lo dejaríamos así Bastante iluminado Con bastantes Caramboyas de estas Colgando Pero bueno Es para que esté Bastante iluminado ¿Vale? No queda otra Y Voy a quitar esto Porque si no No me gusta Verlo así Y Así Quedaría Nuestra cúpula Acabada ¿Vale? Evidentemente Este no es un espacio Que va a quedar vacío Este es un espacio Para construcciones Que tendrían que haber ido Afuera ¿Vale? Si estuviéramos Fuera Hubieran ido En cualquier sitio Por ejemplo En la granja de pollos Próximo episodio Pues Imaginaos Pues La pondríamos Por aquí ¿Vale? Y Estructuras De estas Pequeñitas Las iremos colocando Por aquí ¿Vale? La granja de pesca No la podemos hacer Porque necesita Luz directa O sea que Creo que no la podemos hacer Pero ya veremos A lo mejor consigo Hacer de alguna manera Algo Pero ya se me ocurre Y si os ocurre A vosotros Como hacer una granja de pesca Aquí dentro El problema es que le tiene que dar La luz directa ¿Vale? Y si pasa por agua Creo que ya no funciona Y cosas así Así que Nada Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Ha quedado guapa Pero así mismo ¡Suscríbete al canal!